Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más, mis amores, a la sección deportiva de patinaje artístico. Lo prometido es deuda. Les traigo el videoanálisis del día 2 de competición en el NHK Trophy, el cuarto evento de la serie del Senior Grand Prix. Recordemos, ya estamos nada más a dos eventos para que esta serie se cierre. Podamos llegar a la final del Grand Prix, que va a ser a principios del mes de diciembre. Ya para finales de diciembre, principio de enero, vamos a tener el matadero, lo que van a ser los nacionales de los diferentes países que van a enviar patinadores a los Juegos Olímpicos. Viene, viene la parte fuerte, ¿no? Estamos hablando que estamos a poco más de dos meses de Beijing, de Beijing 2020. ¡Qué emoción! Sí, es emocionante. Se escuchó así medio raro o no, pero sí es emocionante. Bueno, mis amores, antes de continuar ya para hablar de este análisis que yo les estoy grabando ya este nochecito, incluso les acabo de publicar algo en mi Facebook. Ya estoy más activa en Facebook, más que en el perfil de Facebook, no en la página de Facebook, pero ya empecé a publicarles también en la página de Facebook. Usted puede seguirme en la página de Facebook, que es el Mundo de Patinaje Artístico, o si gustan, obviamente, seguirme en el perfil de Ann Elliot, el perfil de Facebook. Estuve aceptando a algunos de ustedes que estuvieron enviando solicitud ahí en Facebook. Justamente les acaba de publicar que estaba pensando muy seriamente en hacer la nueva temporada de Hitler se entera y que me dieran sugerencias de qué temas podríamos hacer, cuál sería la trama para hacer Hitler se entera. Y bueno, mis amores, si alguno obviamente no me sigue y quiere seguirme en el perfil, puede enviarme la solicitud de amistad, obviamente, para aceptar su solicitud de amistad y, bueno, seguirnos mutuamente en Facebook. También me pueden encontrar en Instagram como editgles17. Pero bueno, cerramos este paréntesis para hablar. A veces puedo estar mirando hacia la cámara o a veces hacia enfrente, porque a veces me estoy viendo en la pantalla y ya viste acá. Entonces, puede ser que ustedes digan qué onda, no está volteando a ver aquí al lente de la cámara, sino que estoy volteando acá para, a veces estoy checando, ok, si me veo bien el cabello y todo, así, ¿no? Normal, ¿no? Ando con chamarrita porque está un poquito helado mi cuarto. Ahorita se me pega, voy a echar un maloquito, aunque sí voy a decir que ahora que ya cambié el clima no tengo ocho, no sé. No, 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 no me he pegado. No. Y si me pegan, pues ni modo. Pero espero que no. Bueno, este, comentándoles ya, ya anoche, no sé a qué les voy a terminar de grabar el video, espero no hacerlo muy largo. Pero antes ya de adentrarnos, de hablarles, darles mi opinión, qué me pareció este segundo día de competición, qué me parecieron los medallistas, voy a hacer un paréntesis para dirigirme a los miembros del grupo de WhatsApp y para todos aquellos que están solicitando formar parte de este grupo. Yo se los dije cuando abrí el grupo de WhatsApp, incluso las reglas de este grupo están en la descripción del grupo. claramente dije que es estrictamente para hablar de temas de patinaje artístico. Estamos hablando competiciones, notas deportivas, intercambiar opiniones justamente de lo que nos pareció tal evento o de tal nota deportiva. Ahora, se me han estado saliendo bastante de lo que es ese tema. Ayer yo, el hecho es que, mis amores, que yo no, que yo no comente, porque a veces la verdad es que tengo 500, 600 mensajes sin leer. La verdad es que no puedo leerlos todos, se me complica, pero sí les doy. O sea, repito, estoy viendo, ok, están hablando de este tema, están hablando de este otro tema y detecté que en un dado momento, ya lo había detectado anteriormente. O sea, no piensen ustedes que porque no me ven muy activa comentándoles, no quiere decir que no los lea. Sí los leo. Yo creo que se dan cuenta cuando los menciono aquí, justamente en los videos. Y me doy cuenta que se salen de tema. Empezaron a tocar cuestiones de política, religión, etcétera, etcétera. Se los dije. Este no es un grupo para debatir ideas políticas, ni debatir religión, ideología, nada de nada. No se va a permitir, obviamente, insultos de ningún tipo. Yo ayer se los comenté. El grupo es estrictamente para hablar cosas de patinaje artístico y específicamente para hablar de las competiciones que se están llevando a cabo, específicamente para notas deportivas. Hay que tratar de irnos en esa dirección, no salirnos un poco. Yo sé que a veces quieren hablar de otros temas, como, por ejemplo, que si tal patinadora tenía un crush con la O, con otro patinador, o si hubo esta relación, o etcétera. Entiendo perfectamente. No digo que esté mal, pero sí hay que tratar de que... Hablar más de cuestiones de competición actual. Incluso podemos irnos atrás, hacer comparaciones, etcétera. Me parece bien. Pero hablar en sí lo que es el patinaje artístico, de las competiciones, de los eventos, de la historia del patinaje artístico. Pero no hay que salirnos tanto del tema. Pero más que nada, por favor, no toquen temas de política, toquen temas de religión. Por favor, eso no. Si ayer se los dije ayer, evítenme la pena, por favor, de tener que eliminarlos o de tener que bloquearlos. No quiero llegar a ese punto. Por favor. Por favor, evítenme la pena. Porque la verdad es que quiero verme villana. Soy paciente con ustedes. Y les digo, oigan, por favor, les hice una llamada ya de atención. No va a haber una segunda llamada de atención para las personas que vuelvan a romper estas reglas. Por favor. Yo creo que dejé muy en claro cuando hice el grupo a qué íbamos a hablar. Entonces, no se claven en eso. Si ustedes a lo mejor quieren hablar de ese tema, pues si quieren mandar un mensajito privado o con la persona que ustedes quieren comentarle algo, háganlo. Pero dentro del grupo no, por favor. Se los pido encarecidamente. ¿De acuerdo? Y cerrando ahora sí, este paréntesis, vamos ahora sí a hablar sobre el segundo día de competición de el NHK Trophy. Hablando de cosas de patinaje artístico, recordemos que, bueno, Darius Acheva se dio de baja. Match TV había dicho que era una lesión en la cadera. La Federación Rusa dijo que era una lesión en los ligamentos. Lo último que se ha dado a conocer y básicamente que la Federación Rusa tuvo que ceder un poco es que dijo, bueno, en realidad no sabemos cuál es la lesión de Daria. Tenemos que esperar el reporte de los doctores de Japón, del Hospital de Japón. Pero así en sí es cierto. Vamos a saber qué clase de lesión tiene Daria cuando llegue a Rusia, cuando se le hagan los exámenes pertinentes. Y entonces se sabrá. Pero en cualquiera de los dos casos, estamos hablando de una recuperación que le va a tomar algunos meses a Darius Acheva. O sea, no va a ser algo rápido. Según lo que comentó uno de los doctores de la Federación Rusa. Vamos a ver, vamos a ver realmente si al final lo que dijo Match TV es cierto, es una lesión en la cadera. La Federación Rusa saca algunas conclusiones de un primer reporte que tuvieron, pero a ciencia cierta no es el reporte de los estudios médicos que se le realizaron a Darius Acheva. Entonces, hasta este momento no sabemos a ciencia cierta qué clase de lesión tiene Darius Acheva, cuánto tiempo le va a tomar. Pero bueno, se está, están pensando que a lo mejor pueda tomarle entre dos a cuatro meses a Darius Acheva a poderse recuperar de esa lesión. Y básicamente podríamos decir que la temporada está terminada, lamentablemente, para Darius Acheva. Estos reportes, obviamente, se los vamos a confirmar conforme avance de la semana. Sobre el tema de Daniel Gleichenhaus, ya para hablar rápidamente del NHK Trophy, que por cierto, sus declaraciones cambiaron. Recordemos, para quienes, obviamente, no están tan, no están dentro del grupo, no están tan pendientes de las notas deportivas, Daniel, Daniel Gleichenhaus, estoy diciendo Daniel, pero si es un hombre, en realidad lo podríamos romanizar a Daniel. Daniel Gleichenhaus, dio unas declaraciones después del Gran Premio de Italia donde no dejó muy bien parada a Leona Costonaya. Algunos de ustedes decían, no está diciendo una mentira, es cierto, a Leona es alguien complicada y tiene derecho a expresarse. Estoy de acuerdo. Yo lo comentaba con Paul y le decía, y lo comenté con ustedes en el en vivo que hice esta semana en Instagram, les dije, noto a Daniel extraño. Daniel generalmente es alguien muy mesurado, digamos el más político de los tres. Dudakov suele no dar declaraciones, no le gusta realmente la prensa, no le gusta meterse en problemas. Éteri es la apasionada, la que sale y da declaraciones y explota. Ya sabemos el carácter de Éteri, que cuando se siente traicionada, ella no es de las que puede quedarse con su sentimiento. Y lo expresa que es totalmente respetable, que no lo considero también propio, pero bueno. El hecho es que Daniel generalmente es como el que lleva las relaciones políticas. Y ver a Daniel Gleichenhaus hacer este tipo de creaciones que ya las he estado haciendo, sobre todo de una persona, ella me sorprende muchísimo. Yo tengo muchísimas, digámoslo así, posibles motivos o causas por las cuales él se esté comportando. Sí, yo creo que a Daniel, creo que a Daniel después de que se fue a Leona y se fue a Alexandra, y teniendo en claro de que ni Epgenia ni Alina iban a participar en temporada olímpica, ya tenía perfectamente cómo quería planear la temporada para las cuatro patinadoras que tenía el equipo Tupéritse. Creo que el regreso de a Leona y el regreso de Alexandra no fue algo que realmente a él le agradase. Lo aceptó, obviamente. Creo que intentó también reconciliar con ellas, pero algo no funcionó, sobre todo con a Leona. Y me parece que el hecho de tener seis patinadoras compitiendo dentro de la temporada olímpica supuso para él realmente un estrés, una presión muy fuerte que no ha sabido manejar. También siento que no está inspirado. Y es que, se los he dicho, el hecho de que tengas talento no quiere decir que siempre vas a tener la inspiración. Y yo creo que él está realmente como que falto de inspiración, lo siento un tanto frustrado, cansado, agotado mentalmente. Creo que es una acumulación de muchas cosas. Y creo que esto es lo que ha detonado en que él haga esta clase de creaciones, que no es Daniel. Y yo lo que les decía que a mí me sorprendía porque Daniel no es así. Si Plushenko sale y dice una sarta de tonterías, ya sé, es Plushenko. Si Yagudin sale y lo dice, ya lo sé, es Yagudin, Tarasova, lo entiendo. Pero hay pocos verdaderamente personajes dentro de la escena del patineje artístico ruso que sean prudentes y que sean políticamente correctos. Daniel es uno de ellos, que me parecía ahorita ya como que ya se está apasionando así, ¿no? Este, es por ejemplo una declaración que hizo una de mis favoritas, una de mis reinas, que es Irina Luzkaya. Irina, les digo, es que yo les digo, yo puedo amar al atleta, pero no necesariamente me tengo que sentir identificada con la persona. A Plushenko lo amo, lo adoro como atleta, pero a veces sí digo, ay, no, Plushenko. Y con Yagudin me pasa de repente lo mismo, y Yagudin, ahí vas de nuevo. Pero, les digo, creo que tengo esa capacidad de poder desconectarme de lo que es el atleta y lo que es la persona. Sé que son dos docentes diferentes. Irina Luzkaya dice, pues es lamentable lo de Isacheva, pero pues no era así como que tuviera posibilidades de ir a los Juegos Olímpicos. Ok, es cierto. Y yo vi que muchos de ustedes lo comentaban en el grupo. Es cierto, las posibilidades de Isacheva eran muy, muy pequeñas, pero hay formas incluso de decirlo, ¿no? Entonces dije yo, ay, Luzkaya, Luzkaya. Sé más mesurada, por favor. Al rato se la agarra ahí Eteri, ¿no? Porque ven que Eteri tampoco pueden hacer un comentario porque ya se lo toma todo personal. El hecho es que escuchar estas declaraciones de Daniel hay quienes dicen, no, es que la entrevista no fue así, le pusieron más. El hecho es que él habla. Cualquier de las versiones que yo he leído y me han dicho de cuando le hacen la pregunta del agradecimiento de Kosonaya, la respuesta fue mala. En cualquiera, cualquiera de las versiones que me han mandado es mala. Me dicen, es que no dijo nada malo, no dijo nada, que no fuese cierto, que no fuese mentira, perdón. que no fuese mentira. Ok, es cierto. Estamos de acuerdo. Sabemos que Elena Kosonaya es rebelde, es complicada, es empecinada, es difícil de trabajar con ella, pero tú eres entrenador. Y yo creo que si tú tienes algún problema con ella, vas y se lo comentas. no te pones a decirlo a los cuatro vientos. Es que esta niña no me tiene por qué estar agradeciendo en internet, que lo haga en persona. O sea, o no que lo haga en persona. En otras de las versiones es que decía, lo tiene que mostrar en la pista, o lo tiene que mostrar en el entrenamiento, o gracias a Dios iba a todos los entrenamientos. Es como les puse un ejemplo. Es como el papá que regaña al hijo o pone en evidencia todas las cosas que tiene negativa a su hijo, ¿no? No está bien. No está bien. Y Elena Kosonaya es como una hija para Clackenhouse. ¿En qué aspecto? Tú eres como el papá, o sea, tú eres el entrenador, el que la vea guiando y hay algo que no te gusta. No lo digas en público. No sé si obviamente es el método o lo mejor que tiene Daniel de presionarla, no lo sé, pero es que esto no era algo con lo cual Daniel dijese, ¿no? Y se me hace extraño. Se me hace extraño, pero bueno. Que tiene derecho a hablar y dar su opinión, por supuesto que sí, solo que me parece extraño. Era lo que quería comentarles. Déjenme, este, hablamos justamente. A ver si no me... Es que tenía abierto. ¡Ah! Espero que no me salga con que, este, tengo derecho a virtual porque salió ahí la canción de Michael Duble. No, no era Michael Duble, perdón, no, es esta canción de, se me fue el nombre, pero sale en Mi Pobre Angelito o Home Alone. En España sí la trabajaron bien, solo en casa. Aquí nada más salen con eso. Vamos a hablar del NHK, parejas, danza, damas y hombres, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de parejas. Parejas, parejas que los reinantes campeones mundiales, Anastasia Michina y Alexander Galiamov se alzaron con el oro, se han anotado sus primeros 15 puntos, que me ha parecido, por cierto, ahorita compartí un extracto de video en Facebook justamente de este programa. Anastasia Michina y Alexander Galiamov obtuvieron en el programa libre 148.88 puntos, Elquería Tarasso y Vladimir Morozov obtuvieron 137.49, mientras que Riku Miura y Richi Kihara de Japón obtuvieron 135.44, en lo global Michina y Galiamov primeros con 227.28, Tarasso y Morozov segundos con 213.27 y Miura y Kihara de Japón terceros con 209.42 puntos. No muy lejos, fíjense, de Tarasso y Morozov los japoneses. Michina y Galiamov este era su debut dentro del Senior Grand Prix esta temporada. Se tardaron realmente a presentarse los reinantes campeones mundiales. Tuvieron ellos en la técnica 76.49 y en los componentes 72.39. Podríamos decir que a excepción del problema en el triple loop lanzado y la falta de sincronía en el triple salco fue uno y el triple salco lado a lado. El problema fue bastante bueno. La precisidad del triple flip es el triple twist lanzado obtuvo 2.23 de grado de ejecución, el triple flip lanzado 2.20 su axel lazo lift 2.60 los el reverse lift también hizo una preciosidad realmente el reverse lift. El problemita que tuvieron también con el último lift que en vez de ser del grupo número 4 lo marcaron del número 3 estuvo bien porque estuvieron ahí un pequeño trastrabilleo justamente en ese elemento pero lo hicieron lo hicieron bastante bastante bien incluso no tienen ellos casi grado de ejecución positivo en este elemento bueno sí pero generalmente logran obtener más más de lo que tuvieron aquí por esos pequeños detallitos que tuvieron lo noté con más velocidad los noté más integrados a la música realmente queriendo vender mejor el personaje comentaba con Paul me decía oye yo siento que Nastia como que quiere interpretar mejor la música como que está realmente poniendo esa parte sí yo también lo noté yo creo realmente haciendo este programa perfectamente ellos pueden obtener 155 156 puntos fácilmente en este momento me parecen los número uno de Rusia indudablemente creo realmente que el oro va a ser muy discutido entre ellos y Wendy Sue y con Han tienen cosas positivas esta pareja como lo tiene Wendy Sue y con Han pero ahí es donde yo veo la batalla por el oro en Beijing entre estas dos parejas creo que los jueces definitivamente los respetan como los campeones mundiales les agrada esta pareja a mi punto de vista yo lo que más suplico Moxvina es que quite ese maldito lift o levantamiento o esa pose final más bien que no entiendo o sea que tiene que ver Nastia arriba saben a que pose final siento que se inspiró Tamara Moxvina y espero que no tengan la misma suerte que tuvieron Kabaguti y Esmirno primero yo no entendía por qué se me está quedando el teléfono por qué para el programa libre para Vancouver 2010 que preparó Moxvina que utilizó el Sentimental Waltz y no recuerdo cuál era el otro yo hacía esto así le hacía y salía un corazón tan cursi en serio y la pose final era que Sasha Smirnoff tomaba Kabaguti y la ponía aquí sobre sus hombros y ella le hacía así se me hacía súper cursi en serio no no y tenían un programa corto preciosísimo que era el Cisne de Camille Sinzay y la verdad es que alguien en serio vaya y vea ese programa sea en europeo o sea en Vancouver el programa libre y vean esa pose final y van a decir what the fuck hagan de cuenta que así estoy yo con Michina que onda esa pose la verdad está por demás quítenla por favor si es que yo la ve dije yo no de ahí en más este más allá de que me gustaría que fuera totalmente snowstorm no pusieran la otra música este creo que he visto mejorías como les digo en ambos tiene programa más yo le decía a Paul le mandé mensaje ayer en la noche de la noche porque no mandaste en el grupo porque no les puedo seguir el rollo de repente están ustedes hablando de un tema y no suelen ser muchos los que les agrada el patinaje de parejas yo me siento que la mayoría de las que están en el grupo les gusta el patinaje femenil es entendible hay pocos con los que puedo discutir sobre el patinaje de parejas este y le digo a Paul oyes Paul le digo estaba analizando este programa porque lo estaba analizando chicos y me di cuenta que es el programa de parejas más complicado de ese grupo y no estoy hablando porque incluyen un triple salco o el triple salco combinación sino por cómo se presentan los elementos ellos abren este programa justamente con el triple salco cuando generalmente la mayoría de las parejas se va por el triple twist después se van por el triple twist después el triple flip empiezan con lift después justamente de un lift muy complicado que es el axelazo lift perdón se van por el triple todo lado al lado que tiene una entrada complicada se van por un se fijaron en ese forward incited spiral que compleja entrada o sea fíjense que incluso que parece en la entrada que sacha sacha es un sacha pero no es que sacha galliamov pareciera que se está acomodando justamente para ser el que haga el espiral de la muerte es una entrada muy compleja las poses del bass pin son muy únicas también me di cuenta como que Muxmina realmente esta pareja la inspira es que es muy importante que te inspiren para crear obras muy interesantes yo veo realmente que estas secuencias coreográficas estos movimientos tan originales Muxmina no se los ha hecho a Boikov y Kozlovski porque siento que Boikov y Kozlovski no los inspiran que por cierto la que ya me tiene hasta la coronilla acordándome ahorita en eso me tenía muchas ganas de decir esto en un video es Luzmila Belikova Luzmila Belikova está tan ardida de que Michina y Galeamov hayan sido campeones mundiales de la mano de Muxmina que sean grandes favoritos para ganar en Beijing 2022 que a mi tiene cansada que siempre que la entrevista es que todo lo que tiene Michina y Galeamov se lo haré de ello todo todo o sea ella no ha hecho nada yo creo que la entiendo se le fue Stolbova y Klimov y triunfaron Stolbova Stolbova y Klimov remotamente ahorita me va a decir ni tanto ni tanto pero si triunfaron más de la mano de Nina Mocer que de Belikova y yo creo que le duele le duele que muchísimas de sus parejas terminan yéndose Belikova me parece una entrenadora buenísima para nivel junior para dar las bases a las parejas pero si le falta muchísimo a Belikova para poder triunfar con las parejas en el nivel senior entonces si ya me tiras a la coronilla que siempre se la mantiene diciendo que ya todo hizo de Michina y Galeamov vean ustedes a Michina y Galeamov en su debut junior o en su debut senior que fue de la mano de Belikova y veanla con Moxvina y se van a dar cuenta que son dos parejas totalmente diferentes pero bueno Belikova está en su papel de víctima pero les digo yo me doy cuenta volviendo al tema retomando el tema que Tamara Moxvina le inspira a esta pareja porque hay movimientos muy originales el Pierce Pinti tiene unos movimientos muy 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 originales sinceramente los Leaf también les creó unos Leaf muy bonitos y creo que le inspira creo que realmente esta pareja le inspira a hacer cosas novedosas y les digo como está estructurado este programa es el más complicado si estamos hablando que dejan un triple todo lado a lado para la segunda mitad del programa dejan el triple loop lado a lado la verdad es que es un programa muy muy complejo dentro del circuito el más complejo y creo que por algo tienen esas notas no lograron más de 52 53 puntos por esos pequeños detallitos que tuvieron no en la coordinación del triple salco sino en el triple salco que el problema con el triple loop y estos pequeños detallitos con el último vamos a hablar ahora de lo que fue Evgenia Tarasova y Vladimir Morozov también los estaba analizando yo realmente vi a las últimas parejas de este segundo grupo y cuando vi a Tarasova y a Morozov dije vamos a ver en cuanto vi a Evgenia salir a la pista y la cara que traía dije yo no creo que las cosas vayan a salir bien no me fijé en Vladimir porque la cara enfocó más bien a Xenia y ya empezaron abrieron este programa con el triple salco lado a lado y dije yo wow quedó precioso o sea una sincronía hermosa pocas veces se les ve con esa sincronía 1.41 de grado de ejecución así que yo precioso después se van con ese triple twist del nivel 4 por el cual obtienen 2.49 de grado de ejecución preciosísimo sinceramente como siempre les digo de los mejores del circuito y entonces viene un error un poco raro un poco extraño porque ya habían lo habían hecho muy bien con el triple salco lado al lado ciertamente cuando vas y atacas a la combinación estás un poquito más relajado y viene el error de Vladimir en el doble toe y después tenía que haber sido triple toe doble toe doble toe y terminó siendo doble toe doble toe un single toe porque fueron los errores justamente que cometió Vladimir yo me quedé con la duda obviamente lo dejan en doble toe pero dije yo incluso creo que lo tuvieron que haber rebajado porque yo siento que Kenia no rotó bien el triple de inicio y después vienen los errores en los elementos lanzados creo que en ambos throws el problema fue de Vladimir y digo que el problema fue Vladimir porque siento que se desconcentró y claramente se ve que no la lanza correctamente no la lanza con la actura correcta la lanza como que con demasiada potencia y hay errores claramente en ese lanzamiento que ella no cae cómoda o sea ella se ve incómoda y Kenia realmente al momento del aterrizaje hace todo lo posible para no seguir girando porque ambos lanzamientos estuvieron como muy precipitados me parece extraño realmente no sé si él no pudo enfriar bien la mente pero situaciones realmente extrañas los veía patinar y vuelvo a lo mismo esta pareja no conecta esta pareja más allá de que tienen una música que no considero que es mala solamente que para mí está muy presente en la mente el programazo de Mazot y Sabchenko mi favorito por cierto de Sabchenko y Mazot lo que viene siendo Lighthouse más allá de eso es que yo siento que no es estilo es que yo siento que no se sienten cómodos cuando termina el programa no sé si alguien se dio cuenta del rostro de Vladimir el rostro de Vladimir era de que demonios otra vez estar cansado como decir otra vez un error otra vez no podemos patinar limpio o sea que pasa saben que los siento agotados mentalmente los siento frustrados enojados es lamentable es lamentable verlos así pero vuelvo a lo que dije ayer esto también es una consecuencia de sus malas decisiones de estar cambiando constantemente de entrenador de estar cambiando constantemente de programas no creo que haber sido con Eteri si hubiese sido la mejor opción porque Eteri está aprendiendo a a conocer el patinaje de parejas puedes encontrar motivación sí pero es que yo creo que el problema está más en ellos porque puedes ir con el mejor entrenador del mundo pero si no logran solucionar sus diferencias va a ser diferente o sea volver más que diferencias volver a encontrar una comunicación entre ellos dos yo creo que ese es el gran problema de Kenia trazo de Vladimir monsov sinceramente y me da mucha lástima yo creo que haciendo las cosas medianamente bien ya están básicamente clasificados a la final de Grand Prix teniendo un buen desempeño en la final de Grand Prix teniendo un buen desempeño en los nacionales van a estar en Beijing pero yo no creo sinceramente que vayan a dividir parejas y si la dividen no creo que no creo que decidan irse por ellos quien sabe todo puede suceder digo esto porque siento que le van a dar preelección a Moxfinas y a sus dos parejas es lo que pienso este que puedan hacer a menos obviamente de que para que no se no se neje no se enoje este Eteri decidan si dividirlas y y poner a la pareja de Eteri Tutberitze pero terminan dividiendo damas y poniendo a Tachmichevai entonces todo puede suceder todo 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 puede suceder como les digo vamos a hablar ahora de la pareja japonesa que estaba llorando la chiquilla lloraba y el otro gritaba y me encantaron sinceramente muy bonito programa este abrían con un triple twist del nivel 3 triple toe doble toe doble toe combinación el axel lazo lift del nivel 4 triple lanzado muy bonito por cierto el pre combination spin bien el problema en el salto lado a lado que termina siendo marcado doble por el error obviamente y después el reverse lift que obtiene 2.20 de grado de ejecución una preciosidad también el triple loop lanzado el forward inside spiral del nivel 3 su lift del grupo número 4 del nivel 4 obtiene 1.89 de grado de ejecución obtuvo incluso más que el de las dos parejas rusas de las dos parejas rusas obtuvo más este reverse lift si a mí me lo preguntan yo creo que esta pareja le puede dar como lo decía una gran posibilidad a Japón de obtener una medalla por equipos están ellos con 22 puntos tienen posibilidades de clasificarse ojalá si se clasifiquen en la final de gran frizz que va a ser obviamente en Japón creo que hicieron un un gran programa me gusta muchísimo la pareja está en construcción falta obviamente arreglar esos saltitos me recuerdo un poquito a Wengi su con Han en sus inicios Wengi tenía muchísimos problemas de rotación los saltos muy bajitos siguieron trabajando siguieron trabajando hasta que son la pareja que son ahora entonces yo creo que hay que trabajar muchísimo en la técnica pero creo que la pareja les digo va a ser una pareja a tomar en cuenta para el futuro para el futuro de estos héroes vamos ahora con lo que fue danza en danza obtenemos que los reinantes campeones mundiales ganaron la danza libre y obviamente terminaron ganando la danza con 215.44 puntos siguieron de madison choc y van bates con 210.78 y la fair son terceros con 191.91 cuartos los españoles octavo y caliabin y quintos mayor y la y sacari y laga que me pareció octubre 129.11 129.11 ojo ojo con una midline step sequence del nivel 2 con una secuencia obligatoria de paso en un solo pie del nivel 1 para ella y del nivel 2 para él saben cuánto perdieron ahí si su midline step sequence hubiese sido de el nivel 3 están perdiendo aproximadamente como punto 75 punto 80 décimas en lo que es la danza obligatoria si ambos se las hubieran marcado del nivel 3 que generalmente es como la marcan del nivel 3 estamos hablando que perdieron cerca de un punto de un punto en este en estas dos aproximadamente estamos hablando de que perdieron como dos puntos supongamos este dos puntos estaremos hablando de una danza que estaría valiendo 131 y fracción una danza libre que tendría el valor de 131 justamente aproximadamente que fue lo que tuvo 132 obtuvieron papadakis cicerón o sea haciendo las cosas bien estos dos créanme que como yo las cosas el oro va a estar súper discutido me queda claro que los jueces no tienen como favoritos a papadakis y cicerón o sea me queda claro que no o sea no son así como que los claros favoritos y los jueces les van a colgar el oro no yo que los jueces les gusta bastante sinitsine katzalapov y si estuvieran en su nivel y si esta danza se presenta perfecta es que yo casi que me inclino que ganan los rusos porque incluso los componentes de programa están más altos ligeramente más altos obviamente que las de los rusos que la de los franceses perdón entonces yo me inclino a que los jueces les gusta bastante sinitsine katzalapov y va a ser algo campal yo no puedo decir que lo tienen fácil los franceses lo tienen fácil si estos dos no recuperan su nivel pero estando su nivel o sea hubo errores tanto en la danza rítmica como en la danza libre pero estando finos y teniendo puros niveles cuatro también sus grados de ejecución van a aumentar aumentando su nivel aumenta su grado de ejecución y estamos hablando que esta danza va a terminar valiendo unos 133 134 puntos entonces ojo que me pareció me pareció me gusta la danza no me gusta realmente el momento en que cambian rapsodia de un tema de Paganini pero bueno así es el programa es la parte que no me gusta pero vuelvo a lo mismo fíjese incluso la relación que hay entre que saben que tuvieron sus problemitas pero terminan están orgullosos se le da un beso a ella ella se lo da a él o sea esa comunicación que yo no veo contra la serie morosot definitivamente la puedo ver en muchísimas otras parejas muchísima velocidad el problemita con el último lift que es el rotational lift siento que o lo ajustan o si no pueden perder también el oro en la pizarra estaba en nivel 3 al final lo cambiaron a nivel 4 pero la ejecución no es muy alto necesitan modificar ese rotational lift porque definitivamente les va a traer problemas si no lo ajustan si no lo dominan el vestuario me gustó realmente es una belleza este programa siento que es más olímpico más que nada creo que se siente realmente como que la esencia olímpica es una danza libre muy bonita y solamente necesitan ajustarla pulirla y están para que sea una batalla campal entre ellos y franceses por el oro va a estar muy difícil para los jueces créanme en Beijing que estas dos parejas sean perfectas va a estar muy difícil para los jueces elegir quien va a ser el campeón va a ser muy muy difícil con lo que fue Madison Shaw que Iván Bates creo que ayer dije que iba a hablar de ellos y no hablé solamente hablé del espantoso vestido de Madison y es que yo no la había visto en Skate America yo la estaba viendo ahorita y dije ay no dije yo esta niña definitivamente se supera a sí misma que vestido tan más espantoso que cosa tan más espantosa si ya van a salir decimos que ella es el extraterrestre y que no sé qué cuácala de programa o sea a quien se le ocurre pensar que esa selección musical y esa historia del extraterrestre y el humano va a funcionar en serio en temporada olímpica experimenta o si quieres en temporada pues olímpica a ver si medio pega pero guácala o sea miren así le hice guácala en serio guácala 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 dije yo por favor regresate a los movimientos que hacía así como que soy el extraterrestre como que ya le gustó ven que la temporada pasada y antepasada ella era una serpiente dije pues ahora es un extraterrestre ¿no? no 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 esta pareja es tan extrafalaria yo creo que lo más decente que tuvieron justamente fue el programa de la serpiente entre comillas lo más decente este programa está horrible está horrible sinceramente horrible pero eso sí este tuvieron sus detallitos también pero los twizzle los twizzle de qué nivel señores qué sincronía qué perfección me quito el sombrero sinceramente con estos dos lo hicieron preciosísimo preciosísimo sinceramente ya saben por qué fíjense los protocolos justamente para decirles cuánto obtuvieron con esa secuencia de twizzle que dije yo oh mi Dios este qué pasó qué pasó ahí 2.90 2.90 obtuvieron de grado de ejecución en esos twizzle que quedaron hermosísimos sinceramente muy 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 bonitos lo que sea de cada quien estuvieron 70.08 en técnica y 55.68 en la parte de los componentes del programa 124.76 terminaron 5 puntos por debajo de los rusos yo creo realmente que este programa es lo que puede dar más allá de la caída que tuvo Iván que les descontaron esa caída más allá de eso yo creo sinceramente que este programa no va para más es malo es un programa yo creo que los más malos que he visto en los últimos años de la danza y eso es mucho porque esta pareja tampoco es que tenga programas muy bonitos pero este definitivamente es el peor de todos vamos a hablar ahora de damas justamente Kauri Sakamoto se quedó con con el oro Mana Kawabe se quedó con la plata Jong-Yu se queda con el bond se quedó igualita Alisa Liu cuarta pues ya las posibilidades de que Alisa Liu esté dentro de la final de Grand Prix ya se ven muy remotas pero vamos a ver Kauri Sakamoto básicamente con esto este triunfo se amarra muy posiblemente estar dentro de de la final de el Senior Grand Prix 223.34 Kauri Sakamoto la última con un programa que no me gusta no me gusta este programa tampoco lo considero malísimo pero no me gusta abrió con un doble axel seguido de un triple loops que le han marcado filo plano aquí se vio claramente que no fue este limpio ese triple loops triple flip doble toe loop triple sarkov triple flip triple toe loop que aquí los jueces si le dieron más de dos puntos de grado ejecución no se vieron codos con ella después doble axel triple toe doble toe triple toe que marcaron en el cuarto por cierto triple loop todos sus giros del nivel 4 y secuencia de pasos también del nivel 4 termina ella con 74.95 la parte de los elementos 71.83 en los componentes hay una momento en el que siento que no cuadraba mucho lo que ella estaba patinando con su interpretación siento que están un poco alto estos componentes del programa pero bueno estaba en casa es normal que estén algo altos técnicamente no la vita fina como en otras ocasiones pero me da gusto que se haya quedado con la medalla de oro tiene que trabajar mucho Kaori para asegurarse estar dentro del equipo nacional japonés un buen resultado a la final del Grand Prix le estaría básicamente dando a ella el pase al equipo nacional japonés para Beijing 2022 necesita hacer un buen desempeño dentro de la final del Grand Prix veamos quién más puede de las japonesas clasificarse tiene una gran velocidad y un gran desplazamiento en sus saltos Kaori pero ahora sí le sentí un poquito nota fina como suele ser ella vamos a hablar ahora de Manakababe ella iba a ir por un triple axel pero lo dejó en doble y terminó cayéndose en ese doble axel entonces perdió obviamente la mitad de ese valor base realizó triple lux triple toe triple lux triple lux doble toe doble axel triple toe triple flip triple salco flip que se lo marcan por cierto con un filo plano secuencia de pasos de nivel 3 layback spin de nivel 3 flying six spin de nivel 3 y el combination spin ese se lo marcaron de nivel 4 66.80 en la parte técnica 65.76 en los componentes del programa también la siento un poquito alta en los componentes del programa pero estaba en casa a pesar de ese error en lo que tendría que haber sido un triple axel y que ella dejó en un doble no lo hizo tan mal o sea lo hizo bastante bien su técnica no da para tener un grado de ejecución muy alto más que nada porque son muy pequeñitos sus altos entonces ella no genera muchísimo grado de ejecución creo que es una patinadora que está en progreso de crecimiento creo que más que nada que jamada ha volteado a verla ante la ausencia de millajara ante la ausencia de kihira ha volteado a ver esta chiquilla y creo que le está prestando más atención yo creo que es cuestión de tiempo sinceramente para que esta pequeñita empiece a florecer va a ser muy interesante ver cómo va a intentar pelear dentro de los nacionales japoneses por un lugar siento que todavía está debajo del nivel de muchas de sus compatriotas pero está encrechendo yo creo que realmente pues un golpe de suerte pero que es súper importante es que muchos dirán es que no estuvieron y ganó porque no estuvo Dasha y no estuvo Sasha sí pero en esta vida también necesitan la suerte se los he dicho muchas veces vamos a hablar ahora de Jung Jung tengo que decir algo de Jung Jung de su interpretación pero vamos a hablar primero del layout ella terminó por cierto con 135.52 69.03 en la técnica y 67.49 en la parte de los componentes del programa vuelvo a lo mismo no entiendo por qué ese triple axel si no funciona porque no se va por un doble es que no entiendo a la entrenadora en serio que a mí yo no entiendo por qué ir por un triple axel no 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 lo entiendo sinceramente vaya sota porque era básicamente lógico no está teniendo consistencia en este elemento pero bueno cada quien ¿no? después un triple loop triple toe loop el toe loop se lo marcan como UR triple loop doble axel triple loops uno de la triple salkoff doble axel triple toe loop que se lo marcan como UR triple flip dos de sus giros del nivel 3 y uno del nivel 4 la secuencia de pasos de que se le marcaron del nivel 3 estamos Jung Joo ha dicho que su ídola es Jung A Kim básicamente la mayoría yo creo que el 100% de las patinadoras coreanas va a decir su ídola es Jung A Kim aunque no sea Jung A Kim su ídola es manejarse políticamente correcta como se espera que lo hagan dentro de la cultura coreana ¿no? di que es tu ídola porque vas a tener muchos beneficios yo vi a Jung Joo y hay una parte ella patina Los Miserables y aquí viene la versión yo creo que más conocida del soundtrack de Los Miserables recordemos que es un musical que está basado en la obra de Víctor Hugo y viene esta melodía que se llama I Dream A Dream es una de mis melodías favoritas y yo veo a esta chiquilla en ese momento es que yo la veo que hace todos estos movimientos con los brazos y que gesticula pero no lo siente y en ese punto clímax de esta canción donde ella justamente el personaje está hablando de la decepción que ella tiene en la vida porque la vida no resultó ser lo que ella esperaba de su tristeza de su frustración de su depresión y ella no me está reflejando ese sentimiento en un momento clímax de esta canción yo incluso siempre que escucho esa canción me acuerdo perfectamente que yo la puse justamente cuando me diagnosticaron la primera vez y ahora esta última vez la compartí yo en uno de mis estados de whatsapp y recuerdo que mi hermana y uno de mis hermanos me comentaron porque yo puse la parte justamente en la que la canción habla de que soñé una vida muy diferente al infierno que estoy viviendo en ese momento este yo escuchaba esa letra y yo lloraba así lágrimas amargas es momentos es algo que pasa que no sucede a todos es este hasta cierto punto normal yo sentía cada nota o sea lo sentía sentía el dolor de este personaje de esta obra maravillosa de Víctor Hugo que a mí en lo personal no me gusta el musical yo prefiero ver la la película sin no basada en el musical sino plenamente en el libro ambas están basadas pero la otra obviamente ya es un poco que le meten los los compositores y digo ¿por qué Jung-Ju nos lo mete? no sabe acaso qué es lo que dice no conoce la obra qué sucede y realmente hace todo los brazos los mueve gesticula pero no lo siente es básicamente verla ir de un lado a otro de la pista pero no siente absolutamente nada Jung-Ju no lo interpreta está vacío está vacío el programa tiene esta medalla lo hizo este bien o sea hizo su parte no sé en qué lugar quedó creo que competió en Skate Canadá o en Skate América no recuerdo dónde competió Jung-Ju este vamos a ver si le alcanza con esta medalla de bronce ya ando diciendo que es de plata de bronce a Jung-Ju pero para mí falta mucho trabajo para Jung-Ju pero creo que se está abriendo un buen camino para ganar ganar los nacionales coreanos con esta medalla sí se lo abre bastante Jung-Ju hablando rápido de Alisa Liu este Alisa Liu y sus altos Kung All You Are me acuerdo que la veo perdón estrenando un nuevo vestuario me gusta el color por cierto dice el comentarista no sé quién es este comentarista de la ISU no lo conozco el que estuvo narrando el gran premio de Italia en Skate Canadá sí pero a este no sé quién sea no tengo idea de quién sea hace el triple axel y se le dice ay sí ahora perfecto dije yo ay no te diste cuenta que obviamente se vio que no lo giró o sea pero bueno se emocionan eso yo creo que yo siento que la ISU les dice habla positiva nada negativo yo siento que eso es pero vean ustedes este protocolo o sea los protocolos triple axel cuarto triple tobo en combinación con un doble axel cuarto triple flip bueno triple lux en combinación con un oiler triple flip el lux es cuarto el flip es you are el segundo flip es cuarto y además filo es que yo veo este video guapo esta cuarta bueno pues es un resultado mejor desde Vincent chau chau si si en serio en serio en serio digo y así deberían de calificar a Vincent chau como le salió este pues es la más consistente las estadounidenses hasta ahorita creo que he quedado dos veces en cuarto lugar creo que en skate canada quedó cuarto ustedes recuerdenme por favor este del skate canada me parece que ha improvisado a lo que puede no puede más salir esto es a lo que puede llegar esa es la verdad oigan me voy rápido con hombres porque a ver este ya estoy haciendo el video muy largo y entonces se tarda no me voy a detener mucho con hombres si hubiese querido hablar más de ellos entonces voy a leer los resultados choma uno choma uno ha quedado en primer lugar con 290.15 puntos seguido de Vincent Chau en la segunda posición con 260.69 esta si es una calificación más justa para Vincent Chau es que no estaba en casa se fijaron no estuvo en casa y los jueces no fueron tan descarados Jung Wan Cha se quedó con el bronce con 259.60 Makar Ignatov aquí porque nada más perdón por el ruido quise nada más encima voy a centrar en Choma uno y en Vincent Chau Makar Ignatov creo alguien confirmenlo por favor pero me parece que Makar Ignatov se ha convertido en el primer ruso en saltar cuatro cuadruples no sé si se los validaron todos aquí se los checo pero independientemente de que no hubiesen sido validados este es el primero en saltar cuatro cuadruples sin azotar si solamente el primero se lo marcaron como cuarto sigue teniendo el valor base entonces lo contamos como un cuadruple me parece que es el primer ruso el primer ruso en aterrizar cuatro cuadruples en competición algo que no hizo Aliev ni Coleada tengo mis dudas si por ahí Samarin lo hizo porque me parece que tampoco Semenenko lo ha hecho por eso les digo creo que se ha convertido en el primero porque me parece que Semenenko a su layout es de tres no de no de cuatro a ver aquí les digo cuando tiene Semenenko tres justamente tiene tres y si me parece que Makarik Natov se convierte en el primer ruso en atrezar cuatro cuadruples ojo con Makarik Natov porque si fue así y su historia y de aplaudirle no sé alguien me había comentado que sufre de asma creo que por eso justamente se quedó se queda sin energía en los últimos saltos ya estaba sin energía los hizo básicamente a penitas pero me da gusto verlo bien que no se haya caído que está siendo consistente porque creo que esto lo va a alentar a llegar en una buena condición a los nacionales rusos ojalá que sí siga Makarik Natov y vaya recuperando poco a poco su salud y sobre todo la energía para poder ganar más puntos más de ejecución y mejorar sus componentes del programa que sí están muy abajo por eso es el programa que terminó perdiendo frente a Jung Wan Chan Makarik Natov Shoma 1 Shoma 1 con este novedoso bolero muy diferente creo me gustó muchísimo que Estefan Lamiel tomara la decisión de vas a patinar bolero pero vamos a buscar una versión nueva una versión fresca novedosa algo diferente y te agrada te agrada es diferente sinceramente no es tan repetitivo como la versión original un programazo de Shoma 1 a pesar del problema con el flip un programazo Shoma 1 ha confirmado el día de hoy en su presentación del NHK que este hombre está realmente para soñar estar dentro de el podio olímpico Shoma 1 ha venido trabajando seriecito poco a poco recordemos como estaba hace dos años en el Internacional de France desecho veámoslo ahorita como está en el NHK Trophy con que programazo se presentó o sea nada que ver a a su debut que fue en la Skate América me parece el debut de Shoma 1 si mal no me equivoco que ahí se quedó con la plata totalmente diferente totalmente diferente es un programa más pulido yo creo que Shoma 1 hay que tenerlo en claro está diciendo estoy aquí estoy presente no me dejen a un lado abrió con un cuadruple loop por el cual él obtuvo 3.30 de grado de ejecución seguido de un cuadruple sal cop 2.91 cuadruple toe doble toe 1.90 triple axel 2.40 viene el error con el flip y después un cuadruple toe que aterrizó muy justito por el cual tiene menos .95 de ejecución negativo triple axel un oiler triple flip todos sus giros de nivel 4 y secuencia de pasos de nivel 3 creo que no obtuvo el nivel 4 porque estuvo un poquito desfasado con la música pero es cuestión de ajustar esto es un programa que termina valiendo 187.57 si hubiese aterrizado el flip aproximadamente yo creo que si hubiese llevado como 14 puntos hubiese creo roto la barrera de los 200 puntos me parece que sí y ojalá la próxima vez que haga este programa logre esa esa marca de 200 más de 200 puntos ojo que Choma 1 también está ahí está no lo podemos descartar no lo podemos descartar o sea un programa con 5 cuadroples es lo que él está planeando y lo puede hacer lo puede hacer Choma 1 me gusta muchísimo la personalidad que tiene Choma el temple con el que se para la coreografía vean ustedes la coreografía tan innovadora de de Estefán Lambiel realmente hay una muy buena cobertura muy buenas transiciones durante todas las rutinas increíbles de aplaudirle realmente el programa que se aventó Estefán Lambiel y sobre todo de lo que hizo Choma 1 de aplaudir ojo ojo porque Choma 1 está comprobando en este NHK que no se le puede dar por muerte que es uno de los grandes favoritos para estar dentro del podio ojo porque Choma está declarando que Yuma Kaguiyama ni que ocho cuartos aquí estoy yo también y bueno rápido Vincent Cho que muchos dicen es que como es posible que Vincent Cho esté en la primera posición perdón en la segunda posición con este quedó sexto programa libre vean vean ustedes el protocolo you are en el cuádruple sarco you en el cuádruple to you are en el cuadruple sarco cuarto en el triple axel cuarto en el triple sarco you are en el triple axel y terminó con 161.18 el hombre 85.06 en la parte de los componentes de programa no sé de cuál fumaron los jueces que dicen que tiene 85.06 y 76.2 en la parte de la técnica o sea básicamente lo que vale su programa cuanto hay las deducciones de valor base este es Vincent Chow alguien que es constantemente you are of you alguien que necesita urgentemente un buen entrenador técnico el chico tiene talento sí necesita un buen entrenador técnico necesita un buen coreógrafo alguien que realmente lo ayude a interpretar para mí Vincent Chow lo vuelvo a decir puede ganar Vincent Chow pues si todos los demás se equivocan y él es medio constante sí pero si somos justos un patinador haciendo las cosas limpiamente no tendría por qué quedar por debajo de Vincent Chow el problema aquí es que aquellos patinadores que lograron un mejor programa que Vincent Chow en este programa libre tuvieron un mal programa corto entonces tienes que ser consistente en el corto y en el libre para mí si no estuviera esta regla del cuarto Vincent Chow no debería de estar en esa segunda posición este programa no tendría que haber valido 161 puntos este programa tendría que estar mucho por debajo de los 150 152 puntos való mucho yo creo que no ayudas al patinaje premiando a este tipo de patinadores con estos problemas técnicos pero bueno no tengo nada en contra de Vincent Chow pero si creo que no creo que sea justo sinceramente que patinadores que no tienen una buena técnica pues estén ahí no porque los saltos de Vincent Chow se ven se ven vilmente que no cumplen los estándares entonces bueno Vincent Chow también ya está dentro de la final del Senior Grand Prix junto con su compañero Nathan Chen junto con Choma 1 vamos a ver quién más se suma a esta final ojalá podamos ver por ahí a unos rusos más me encantaría ver a Kagiyama y a dos rusos y estaría súper contenta ya con eso pero bueno ya veremos ya veremos qué pasa para los últimos dos eventos del Senior Grand Prix mis amores me despido espero les haya gustado este video seguimos en contacto gracias por todas sus muestras de amor de cariño en la caja de información está el link de Paypal para aquellos que quieran hacer una donación para mi causa los quiero muchísimo puértense bien seguimos ahí mensajeándonos les dejo también el link del Facebook el link del Instagram y pues nada cuídense besos y abrazos y estamos en contacto ya tengo sueño ya tengo sueño no 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 Gracias.